Cinco días de trabajo sin parar, nueve años que se escaparán En el borde de un abismo, de una vida, de un amor De aquel sueño que no alcanzará Es golpeado tu interior y seguís luchando para abrir las puertas Hasta que ya no, y luego nos dormimos para despertar En un mundo hermoso que ya no vendrá En el mundo de las equivocaciones, nadie escapa Nadie es inocente, no, no, no Solo digo que no dejes, que te arruine la esperanza Que no dejes, que marquen tu suerte nunca más Ya no más mentiras, ya no más engaños Simplemente hay que hacerse fuerte Para combatir todos los controles Todas las medidas que nos regalan Todas las medidas que nos regalan